5 películas de vida después de la muerte Beetlejuice Tim Burton dirige en 1988 esta película donde una pareja recientemente muerta intentan espantar a los nuevos dueños de su casa una familia molesta y contratan a un fantasma malicioso para hacerlo Flatliners un grupo de estudiantes de medicina comienzan a hacer experimentos con experiencias cercanas a la muerte y deben enfrentar las consecuencias de sus acciones dirigida por Joel Schumacher en 1990 Bill y Ted Bogus Journey Bill y Ted son asesinados por unos robots futuristas que toman su forma para engañar a sus amigos y destruir sus vidas para evitar esto Bill y Ted deben ganarle a la muerte para poder vivir y derrotar a sus enemigos Peter Hewitt dirige en 1991 Enter the Void Caspar Noe dirige en 2009 un narcotraficante viviendo en Tokio es asesinado por su mejor amigo en un negocio su alma queda varada en este mundo viendo las consecuencias de su muerte y buscando la resurrección The Others Alexandra Amenazar dirige esta película donde una mujer que vive en su oscura mansión con sus dos hijos está convencida de que esta antigua casa está embrujada fue estrenada en el 2001 si te gusta este vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!